Pedro Ángel Palou, yo siempre lo digo, un gran chef que a veces escribe y escribe con mucha frecuencia, afortunadamente. Escribe ahora, pobre patria mía, la novela de Don Porfirio Díaz. Una novela en donde el mismo Don Porfirio nos cuenta, nos platica, nos narra sus recuerdos, ya es un hombre derrotado, ya es un hombre en el exilio, lo treparon a Lipiranga y le dijeron muchas gracias. Y lo que me llama la atención es que después de Morelos, después de Zapata, después de Cuauhtémoc, después de estos nombres frente a los cuales casi que uno se quita el sombrero. Incontrovertibles. No, sí, son héroes, son santos. Y ahora Don Porfirio, el malo, malo, el villano. Dictador. O eso dicen. ¿Por qué? Era un gran reto porque finalmente si uno sale a la calle con una camiseta de Zapata le aplauden, pero si yo salgo ahorita en la calle con una camiseta de Don Porfirio, me tiran unas buenas pedradas. La historiografía, como dice uno de sus biógrafos, uno de sus mejores biógrafos, Paul Garner, la historiografía sobre Porfirio Díaz está excesivamente politizada. Es decir, no sabemos realmente quién es Porfirio Díaz, los mexicanos, porque finalmente hay un acto ideológico cuando la revolución se hace institución y se convierte en Estado. Hay que construir nuestro panteón laico, que lo tenemos, no es de ahorita porque sacaron los huesos. Existe un panteón laico construido desde la Revolución Mexicana en el que el santón central es Juárez. Por ende, el enemigo fundamental es Porfirio Díaz, quien además es acusado siempre de ser quien rompe, quien niega, quien claudica en el liberalismo juarista. Y entonces cercenamos de la historia de México 40 años completos. Ni siquiera lo reconocemos, por ejemplo, como héroe militar. No hay ninguna escuela que se llame, por ejemplo, General Porfirio Díaz, ya no le digas presidente. Y te acuerdas a lo mejor del 2 de abril, la batalla de Puebla, o de cómo le despeja el camino para que Juárez se entre triunfante a la Ciudad de México. Y Juárez, que era exactito como Porfirio y ya se quería reelegir, y se reeligió y bendita angina de pecho que lo hizo héroe, se da cuenta de que Díaz ya tiene un peso específico muy importante. No le permite que lo acompañe, lo deja en las afueras de la ciudad y luego su primer acto de gobierno es dividirle el ejército a Díaz para que no siga siendo el general del ejército nacional. ¿Y por qué lo narras en primera persona? Porque todo libro es la voz de don Porfirio. Yo creo que era el reto mayor, ¿no? A diferencia incluso de estos otros libros de los que Mayra hablaba, que son Zapata, Morelos, Cuauhtémoc, donde hay un narrador, ninguno de ellos nos habla en directo. Aquí el modelo a seguir eran las memorias de Adriano, de Marguerite Jursenar, o el yo Claudio de Robert Graves. Nadie del peso específico de Porfirio Díaz puede ser interpelado o traducido por una tercera persona. Había que escucharlo y entonces la elección del momento histórico en el que él empieza a hablar, para mí era central. No podía ser, como bien Mayra dijo también, el Díaz apoteósico en su triunfo militar, o por ejemplo, cuando lo vienen a visitar todos en el centenario. No tenía que ser este Díaz derrotado, exiliado, enfermo, viejito. Hay que pensar que si la esperanza de vida en ese entonces era de 35 años, don Porfirio tenía 82, había enterrado ya a todos, había empezado a gobernar en su primer gobierno con su generación y terminó gobernando con los hijos de estos primeros políticos con los que gobernó. Su última mujer se casa con él cuando Carmelita, que la pensamos como matrona, tiene 14 años, es una niña enamorada, por cierto, del lerdo de Tejada, perdidamente, y el papá le dice, te me casas con don Porfirio. ¿Y la única mujer capaz de domar a don Porfirio? ¿O eso dicen? Eso dicen y yo creo que sí, yo creo que sí, de domarlo y además completa el proyecto vital político de Porfirio Díaz, porque lo recordamos, Jorge, desde hace un rato, como el gran dictador, el hombre terrible, el que dijo alguna vez, mátenlos en caliente, y parece que lo dijo siempre y solo lo dijo una. Y es un hombre que por un lado tuvo esta mano dura, indiscutible, innegable, pero también tuvo una mano laxa, izquierda enorme, nadie gobierna más de 30 años un país si no es capaz de concitar y conciliar intereses. Y le faltaba la Iglesia Católica y le faltaban las élites empresariales y Carmelita lo acerca a estos últimos grupos de poder con los que Díaz pacta para ser un país. Y esto se nos olvida, era un estadista, no claudica, simplemente negocia para construir un país. Y tiene la suerte enorme de contar obviamente con ministros de Hacienda importantísimos, Limantur el último, pero también tiene la suerte de vivir las tres décadas de mayor expansión del capitalismo después de la revolución industrial mundiales y de abrir el capital extranjero. No, nos ponen el mapa. Entonces, bueno, yo siempre digo, nos la creímos y nos la creyeron. Es la única vez que hemos sido una potencia mundial y así fuimos vistos en las fiestas del centenario. La gente vino a México a festejar que éramos unos de los que ya estábamos, como decía Alfonso Reyes, en el banquete de la civilización. Volviendo a pobre patria mía, estructuralmente hablando, todo es desde el exilio de Don Porfirio, desde que se sube a Lipiranga hasta que muere. Y la historia en sí es una serie de recuerdos que él tiene. No es una historia lineal, no es toda la historia, no es toda la vida de Don Porfirio. No es una biografía. No es una biografía. ¿Cómo escogiste esos recuerdos y cómo los ordenaste? Yo tuve la oportunidad, y lo cuento al final, de conversar tres veces, una de ellas muy largo con Don Luis González y González, cuando yo estudiaba en el Colegio Michoacán, sobre este proyecto, en ese momento muy ingente de escribir sobre Don Porfirio. Y él me decía siempre, me cuidaba, era así Don Luis, pero una vez me dijo, mire, léase la biografía de, ya está usted tan necio, léase la biografía de Carlton Bells, este señor sí sabía quién era Don Porfirio. Y es una biografía que él reimprimió la única vez que se ha reimpreso, en donde se cuenta por primera vez, también muy parco, pero suficiente, la infancia. Y a mí me parecía que este era un gran pretexto, porque finalmente Don Porfirio es, como cualquier otro viejo, alguien que sobre todo está instalado en la infancia, en los recuerdos de la madre, de la hermana, del hermanito menor. ¿No se acuerda del Félix Díaz, descuartizado por los juchitecos? ¿Se acuerda del Félix Díaz, que lo acompaña a cazar guajolotes y palomas para comer? Entonces, la construcción de la orfandad de Díaz, para mí era central, porque eso explica la paternidad de Juárez. Y explica que nunca lo haya podido derrotar. Es al único que no derrota. Pues es que tenía una relación así como lacaniana con Juárez. Entonces, nomás se muere Juárez y entonces sí puede derrotar facilísimo a Lerdo. Y me interesaba la orfandad, la paternidad y ciertos momentos militares, porque él siempre se consideró un general. Obviamente hay disparadores de estos recuerdos. Recuerda sus campañas militares, pues después de haber ido a los inválidos, cosa que ocurrió en la realidad, le abren la tumba de Napoleón. Y el segundo del mariscal Bassain le regala, le da la espada que Napoleón usó en Osterlitz y le dice, usted sí, general, tiene la dignidad para portarla. ¿Que Napoleón era importantísimo para Porfirio? Importantísimo, una figura tutelar. No tanto solo por lo militar, sino por el militar constructor. El militar que genera y crea una patria, un país. ¿En qué se equivocó? Yo creo que muchas cosas, obviamente. Toda dictadura, la que quieras, es un error. Pero está basada en un error mayor, que es, Díaz nunca nos vio como ciudadanos. Nunca pudo ver a los mexicanos más que como pueblo. Y el pueblo es capaz de ser sojuzgado, es analfabeta, es tonto, pero también es pequeño, es como un hijo, hay que cuidarlo. No me puedo morir como padre, no me puedo ir del poder. Pobre patria mía. Pobre patria mía, es mi patria, yo la hice, son mis hijos. Pero mis hijos analfabetas, mis hijos pobres, mis hijos sojuzgados. Este tema de la ciudadanía es el error, yo creo, principal. Y el segundo es no saberse haber ido a tiempo. Por cierto, es un error que se repite en la historia de México muchas veces. Es que además el centenario, los grandes festejos, como bien decías, está todo mundo con los ojos encima de México, le están saliendo perfectas las celebraciones. ¿Quién va a pensar? Era el momento, ¿no? Era el momento que sabe decir, me voy. Era el momento de decir, un poco a elecciones libres, aquí está el movimiento maderista, pero también están los reyistas. Y también están los científicos. Hay tres grupos políticos importantes que se peleen entre ellos y yo exactamente me retiro con mis nietos a mi hacienda en Veracruz y a mi casa de la calle de la cadena. Y se vuelve nervioso. Y hoy sería el héroe incontrovertible de la historia de México, pero no solo por ese acto simbólico, porque entonces los mexicanos en los primeros 20, 30 años del siglo hubiéramos podido cosechar las mieles de los primeros 30 años de bondad económica con el país. No pudimos porque nos embarcamos en otra guerra civil como las que él temía tanto porque había vivido toda la vida México hasta que él llegara al poder en guerra civil. Entonces es curioso, ¿no? Que lo que él siempre temió, él siempre se considera un hombre de la paz, no un hombre de la guerra, cuando ya fue estadista. Y entonces resulta que él mismo, la verdad es que así es, nos convoca a una guerra civil. Él la genera, la provoca, y nos volvemos a matar unos a otros de una manera mucho más despiadada que en el porfirismo, porque en la historiografía la Revolución Mexicana es la solución, está construida como la solución a este México feudal que no lo era. Y no es cierto que es la solución, nos matamos y nos acabamos durante 11 años. Entonces, hoy está comprobado por los nuevos historiógrafos, por ejemplo, Luis Barrón que ha estudiado a Carranza, la gente que ha hecho los mejores trabajos sobre Obregón y Calles, que en realidad lo mejor de la revolución institucionada es la continuidad del porfirismo, irónicamente. Pues, pobre patria mía, decía don Porfirio, y ahora podemos recordar esas palabras gracias a la novela de Pedro Ángel, está la novela de Porfirio Díaz en el año del centenario, en el año del bicentenario, y sí, tenemos tres ejemplares, como lo prometimos, tres regalitos, pero llámenos y díganos cómo se llama el barco en donde treparon a don Porfirio para que se fuera al exigio. Para que se fuera de México. Está fácil, un barco alemán. Está muy fácil. Está fácil. Venimos barcos hoy porque... Justamente vienen muy barcos. Muy barcos, trasatlánticos. Ya está sonando, ya está sonando. Pero bueno, mira, se lo saben, pero perfectamente bien. Entonces, apúrense, porque son tres ejemplares únicamente. Pedro Ángel, muchas gracias. Contra la obra. Porque Alberto, nos vemos muy pronto.